Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decapolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a Él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afrigidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes, cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera, persiguieron a los profetas que los precedieron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Recién en el Salmo, cuando rezábamos el Salmo, respondíamos cantando la antífona, Felices los que son fieles al Señor, porque entrarán en su santuario. Y esta antífona de este Salmo sintetiza muy bien lo que hoy estamos celebrando, que es la solemnidad de todos los santos. Sabemos que en el calendario litúrgico de la Iglesia, muchos días en el año, la Iglesia nos invita a celebrar las distintas memorias, fiestas, solemnidades de muchos santos. Santos que están en los altares porque han sido reconocidos por la Iglesia, en sus virtudes heroicas, en su santidad. Pero sabemos también que hay cantidad de personas que no han llegado a los altares, no han tenido el reconocimiento de la Iglesia, no los han canonizado. Pero aunque no están reconocidos en los altares como santos, para Dios han vivido plenamente su fe, su bautismo, su condición de hijos de Dios. Y entonces son felices, son felices, como cantábamos en el Salmo. Son felices porque han servido al Señor, son felices porque han entregado sus vidas, han sido fieles a los mandamientos, a la voluntad de Dios, y por eso han entrado en el santuario. Y en esta misma línea, la página del Evangelio que hoy la Solemnidad de Todos los Santos nos presenta, en este capítulo cuarto de San Mateo, en el Sermón de la Montaña, donde Jesús nos regala a todos las bienaventuranzas. Felices, felices los que tienen alma de pobres, felices los afligidos, los pacientes, muchas veces se repite, felices. ¿Y quiénes son felices? Los santos. Felices son los que se comprometen en vivir la vida cristiana en plenitud. Esos son los santos. Y es interesante descubrir que la santidad no es para unos pocos. A veces se cree que los santos son unos pocos que están llamados a eso y que tienen que tener cara de aburridos. Vieron que muchas veces decir este parece un santo, este tiene cara de santo, a veces no es un buen augurio. A veces cuando te dicen eso piensan que uno es medio tontito. Y eso no es la santidad. La santidad es vivir plenamente, la santidad es vivir fielmente nuestra condición de hijos de Dios. Y eso, al realizarlo, al vivirlo, al transmitirlo, nos da felicidad. Los santos no son aburridos. Los santos no son infelices. Al contrario. Los santos son personas felices y que han vivido plenamente su vida. Y no son de otra galaxia. Son personas de carne y hueso como nosotros, pero que han vivido su fe, su vida cristiana, su fidelidad al Evangelio, las bienaventuranzas en plenitud. Y eso es lo que les ha dado la felicidad de sus vidas. Por eso los santos son amigos de Dios. Pero también son amigos de los hombres. Son amigos nuestros. Y son amigos porque interceden por nosotros, pero además son amigos porque son como aquellos modelos que nos marcan, que nos guían por donde tenemos que transitar. Una madre Teresa de Calcuta, un San Juan Pablo II, un padre Pío de Pietra China, que son santos bastante cercanos a nosotros. Los hemos conocido. Y ya desde su vida eran reconocidos por su santidad. Si uno piensa en la madre Teresa de Calcuta, que casi todos los que estamos en esta celebración la hemos conocido, la hemos visto, las cosas que hacía, cómo vivía su vida cristiana. ¿Quién iba a dudar? ¿Quién iba a dudar? En vida, que la madre Teresa no era una santa. Bueno, después la iglesia en sus procesos normales, oficiales, después de muchos años, no tantos, la reconoce. Primero como beata y después la canoniza como santa. Bueno, la fiesta de hoy, esta solemnidad de todos los santos, tiene que ver con esto. Reconocer que en la iglesia, que en la gran familia de Dios, hay muchas personas, hay muchos hijos de Dios, discípulos de Jesucristo, bautizados, que no han sido reconocidos por la iglesia, pero que sí los reconoce Dios como santos, como aquellos que son felices porque han vivido plenamente su vida cristiana y han entrado en el santuario del Señor. Por eso, al final del Evangelio de hoy dice, alegrense y reconcíjense porque ustedes tendrán una recompensa en el cielo. Y estos son los santos, los que son recompensados, no en esta tierra, sino los que son recompensados en el cielo. Y la recompensa es justamente gozar de la presencia del Señor para siempre. por eso pidamos por todos los santos, pidamos la intercesión de todos los santos en nuestro favor. Pero de manera especial, pensemos por todas aquellas personas, incluso que hemos conocido, yo en muchas de las comunidades que he pasado he reconocido personas que dicen esta persona es santa, cómo vive, cómo se expresa, las virtudes que tiene, cómo celebra, participa de la misa, cómo reza. O sea, esto es lo que nos motiva la fiesta de hoy. Todos los santos, especialmente aquellos que no son canonizados, pero que son reconocidos por Dios y muchas veces también por nosotros que los conocemos y sentimos, olemos en ellos la santidad. Pidamos la intercesión entonces a todos los santos por nuestro beneficio y por nuestro bien. Que así sea.